Tengo que hacer un rosario con tu diente de marfil Para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti Sobre su cuenta divina, ella con arduo y a mí Rezaré pa' que me ampare aquella que está en saída Adiós mi España quería, todo mi alma te llevo metida Aunque soy un emigrante jamás en la vía yo podré orviarte Cuando salí de mi tierra, borbí la cara llorando Porque lo que más quería, atrás me lo iba de ando Llevaba por compañera, a mi Virgen de San Un recuerdo y una pena y un rosario de marfil Adiós mi España quería, dentro de mi alma te llevo metida Aunque soy un emigrante jamás en la vía yo podré orviarte Yo soy un pobre emigrante Y traigo a esta tierra extraña En mi pecho un estandarte Con la alegría de España Con mi patria y con mi novia Y mi Virgen de San Y mi Rosario de Cuenta Yo me quisiera morir Y mi Virgen de San Y mi Virgen de San